Hola Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Bien. Un poco la idea era hablar sobre actualidad. Porque ha abierto un vaticinio que has hecho respecto de lo que puede llegar a suceder con la ley base que de alguna manera va a terminar igual que cuando se trató en una primera oportunidad. En primer lugar, ¿qué es lo que te indica o por qué te lleva a ese razonamiento? La situación no es idéntica, pero es análoga. En el trabajo de comisiones, en la madrugada del 24 de enero, el proyecto tuvo 55 firmas. Ahora, tuvo solo 6 más, 61 firmas. A pesar de haberse reformado y recortado de manera significativa el proyecto original. Esas firmas, esas 61 firmas, contienen además una gran cantidad y variedad de observaciones, críticas, disidencias. Y sigue habiendo bloques que presentan más de un dictamen. Incluso bloques en los que algunos diputados apoyan el proyecto del oficialismo. Otros diputados presentan uno o dos dictámenes distintos y no acompañan el oficialismo. Por lo tanto, el proyecto llega al recinto con una aprobación del dictamen, pero muchas disidencias y varios dictámenes. Por lo demás... Perdón, como cuando dice Pichetto, somos tan plurales que muchas veces cuando tenemos que discutir algunas cosas, acordamos, pero a veces también, casi siempre votamos distinto. Porque adentro del bloque de Pichetto hay tres dictámenes. Claro. Entonces, no es que... No hay acuerdos. No hay acuerdos. Te interrumpí, me estabas diciendo. No, 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 no. Además, ahora hay una novedad que es la más significativa comparada con el mes de enero. Y es que en el radicalismo ha crecido una posición, no diría de confrontación, pero de diferenciación más fuerte, más amplia y más profunda con el gobierno de Milley. Cuando uno observaba el comportamiento del bloque radical en enero o principio de febrero, lo veía a Facundo Manes y a Pablo Juliano quizás muy en soledad. Hoy no es así. Y hay no menos de una decena, no menos de una decena de diputados del radicalismo que no van a acompañar fácilmente, no tienen asegurados los votos de al menos una decena de diputados radicales. Al menos. Bien, por lo tanto, lo importante aquí no es lo que ya sabemos que va a suceder, que es que se va a aprobar en general, sino la discusión que se va a dar en los artículos. De la misma manera que sucedió en fines de enero y principios de febrero. Ya en el debate público se han adelantado posiciones muy distintas respecto de los temas vinculados con la legislación laboral, donde hay mucha diferencia. Muchos resultados de distintos bloques han expresado sus prevenciones respecto a la delegación de facultades. Aunque se sacó el Banco Nación de las privatizaciones, me parece que va a dar mucha discusión en el resto de las empresas que todavía siguen estando, en particular Aerolíneas y Nucleoeléctrica Argentina. En definitiva, me parece que hay condiciones como para esperar que haya un debate fuerte en la discusión de los artículos. Y en tal sentido, creo que hay un componente de esa ley base, que es el que corre riesgos ciertos y que es el componente más importante para el gobierno de mi ley, que son las facultades de delegación. Mi ley tiene solo un interés esencial en este proyecto de ley, que es contar con facultades administrativas, económicas, financieras y energéticas durante un año. Para hacer lo que quiera hacer sin participación del Congreso, las facultades de delegadas a mi ley podemos estar frente a la paradoja de que los aspectos de la ley base que le sean rechazados, o de la ley fiscal que le sean rechazados, podría eventualmente aprobarlos mi ley por decreto con las facultades de delegadas del legislativo. Ese componente, las facultades de delegadas, es el que corre más riesgo y es el que más le importa a mi ley. Cuando estás planteando esto, también remito a una posición que de alguna manera tomaste después que lo viste a mi ley, a actuar en Yao Yao. ¿Cómo seguís analizando este tema? Si el Congreso de la Nación le delega facultades por un año, a un presidente que ya le expropió facultades al poder legislativo mediante el DNU 70-2023. Pero además es el presidente que adelanta que para él no tiene ninguna importancia y no debe ser sancionado a alguien que blanquea 50 millones de dólares sin declarar su omiso, o que cree que el que fuga divisas es un héroe no importa de dónde vengan esos fondos, otorgarle facultades del Congreso a un presidente que ya adelantó que es su pensamiento sería una actitud de profunda irresponsabilidad institucional y por lo tanto hay que desear que los diputados más adecuados políticos que tengan reflexionen con responsabilidad antes de entregarle ese instrumento al presidente. Se entiende. Ahora, en este contexto, ya teniéndonos a lo que nos dijiste hace unos minutos, respecto de lo que viene sosteniendo mi ley, en esto de que hemos llegado a un piso, que la situación de inflación y la baja de precios está indicando de alguna manera esto, ¿cómo lo analizás? El propio presidente y varios funcionarios de su gobierno, además de un sector de la prensa, están instalando hace 72 horas que en la Argentina hay desflación, no solo que es incorrecto, sino que es una cortina de humo, solo puede haber desflación en la Argentina o en el mundo si se registra una baja sostenida, sostenida significa pronunciada en el tiempo, del nivel general de precios, el nivel general de precios significa la enorme mayoría de los bienes y servicios de la economía. A lo que se están refiriendo algunos funcionarios es que una porción menor, un porcentaje menor de algunos productos, el INDEC mide más de 300.000, de algunos productos, han tenido en los últimos días un retroceso en los precios, cosa que se explica porque han tenido un brutal aumento desde diciembre hasta aquí. Por lo tanto, el gobierno instala la mentira, la mentira, es la mentira de esta semana, de que hay desflación, el propio presidente está hablando de desflación, pero en la Argentina no hay desflación, hay inflación y es alto. ¿Se puede salir todo lo que se puede ver hoy día de esta situación, aun cuando se continúan con las medidas que vemos que el gobierno viene de alguna manera aplicando? El modelo de Milley perjudica a la clase media trabajadora, a los jubilados, a los sectores más humildes de que la pelea o salida adelante en la Argentina. Si el modelo sale adelante, lo hace dejando de lado 70% de la sociedad argentina. Entonces, que a Milley le cierre el modelo, significa que le cierran los números, pero que aumenta la deuda social en la Argentina. No hay forma de que la enorme mayoría de la sociedad argentina esté mejor con las políticas de Milley, especialmente porque está basada en lo que él ha denominado, con mucha sinceridad, el ajuste brutal. Este ajuste brutal no tiene en cuenta la necesidad de mejorar la inversión, la producción, el empleo y el consumo popular. Por lo tanto, es un modelo que solo cierra con el 70% de la gente afuera. Del ajuste, y tomándome de esto último, se decía que había algunos votantes de Milley y parte de la sociedad argentina que evidentemente no la había votado, que decía que había que esperar. Hoy, cuando se escucha, que se puede ver en distintos medios, la gente ya empezó con el sí, pero se rompió el idilio, si es que lo hubo. Tengo la sensación de que todavía hay sectores importantes de la sociedad argentina, no sé en qué porcentaje, que tienen esperanza. Y es muy entendible, porque la Argentina viene, como mínimo, de hace ocho años, de un flagelo que sistemáticamente ha venido castigando a los que trabajan y a los que viven de ingresos razonables, es la inflación. Y el deterioro de la situación social en los últimos ocho años en el gobierno de Macri, en el gobierno de Alberto Fernández, ha generado condiciones como para que en la Argentina se tenga expectativas frente a un nuevo gobierno, especialmente un presidente que fue votado por más del 56% de los votos. Yo no veo, no veo hoy en la sociedad argentina corriente mayoritaria de insatisfacción con mi ley. Veo, más bien, una esperanza. Esperanza, esa esperanza para mí no tiene destino ni final feliz, pero no se puede negar que un sector importante de la sociedad siga aferrado a una ilusión porque lo que hubo hasta ahora fue decepcionante y perjudicial especialmente para la clase de medio trabajador. Sí. A ver, y la marcha universitaria es un punto de inflexión y si lo fuera, ¿cómo sigue? La marcha federal universitaria fue una respuesta inesperada por toda la política, una saludable y virtuosa respuesta de la sociedad que sobrepasó cualquier estructura política, estudiantil o sindical. Tuvo varias virtudes. La primera es que fue una manifestación federal. No hubo un grupo que se concentró en la Plaza de Mayo. Hubo múltiples manifestaciones en cada rincón del país. El segundo lugar fue intergeneracional. No solo estaban los más jóvenes estudiantes que comenzaban el ciclo universitario, sino que estaban también profesionales, los científicos, pero también estaba la gente mayor, los jubilados que iban en solidaridad con sus nietos o con quienes podrían ser sus nietos a defender la educación pública. En el país de Sarmiento, de Perón y de Alfonsín, solo un irresponsable puede querer liquidar la educación pública sin tener una reacción social de defensa y de solidaridad. Y ese es el gran error del gobierno de mi ley. Creyó que estaba jugando a los soldaditos y en realidad esto se trata de la defensa de un bien que forma parte de la cultura argentina que es la educación universitaria gratuita y la educación pública en general. Otro componente de la marcha universitaria es que la sociedad pasó por encima de las estructuras políticas, sindicales y las organizaciones del propio sistema educativo. Claramente el gobierno ha tenido que tomar nota. Lo que pasa es que el gobierno reacciona con una mentira. El gobierno dice que nunca desfinanció la universidad. No solo que mentira sino que lo hizo el 27 de diciembre de 2003 mediante el decreto 88 2023 que congeló el presupuesto de la universidad de las universidades y de todas las partidas presupuestarias a valores del año pasado. Hablabas de la cultura y de la educación. Destacabas también lo de Bacaro o sea el presidente de la feria del libro. ¿Te impactó lo que dijo? Sí me parece que es una voz más que representa un límite democrático frente a mi ley. A pocas horas de la marcha universitaria la máxima autoridad organizativa de la feria del libro expone al conjunto de los argentinos el desprecio que mi ley ha tenido con esa institución que es desde hace mucho tiempo la feria del libro en la Argentina y es saludable expresen como se expresó Bacaro o se expresaron los distintos sectores de la educación pública en la marcha universitaria porque es necesario que mi ley sienta que frente a su ansia autocrática existe una pared es bueno que mi ley se pegue la cabeza contra la pared de la institucionalidad democrática restan dos instancias al menos en lo que puede llegar a ser el devenir político una movilización para el primero de mayo y un paro el 9 de julio lo asocio este no hay plata de Bacaro no hay plata el primero de mayo que impronta tiene que tener para que sea de alguna forma un mensaje más allá de las banderías políticas bueno a ver que ver finalmente como como se se presenta la la movilización del primero de mayo creo que no hay que tener expectativas de masividad sino en todo caso de que simbólicamente pueda instalarse un mensaje y desde ese punto de vista me parece que es la oportunidad para instalar el mensaje de que a pesar de las transformaciones que se han producido en la Argentina y en el mundo el trabajo sigue siendo el gran ordenador social el trabajo y la dignidad del trabajo siguen siendo el gran motor de ascenso social y de ordenamiento o de ordenamiento social no tengo expectativa de que haya movilizaciones masivas sino de que llegue el mensaje y respecto del paro de actividades del 9 de mayo no tengo mucha expectativa ni tengo claro si efectivamente la CGT va a seguir sosteniendo esa fecha ahora que verlo no lo tengo claro que sospechas sería demasiado tojadizo que síntomas ves como para que esto no sea al menos tomado en esos términos por la CGT no sucede que independientemente de que efectivamente se decide un paro en una economía como la Argentina donde casi la mitad de los trabajadores se desempeñan en condiciones de precariedad laboral y en el sector informal lo vimos en el mes de enero la adhesión a las medidas de fuerza de la CGT tienen que ser evaluadas de una forma distinta a la tradicional y desde ese punto de vista no creo que la medida de la decepción con el gobierno pueda ser evaluada o ponderada solo por la adhesión a un paro de los tales de la CGT sino que hay actividades y sectores de trabajadores a los que no se los mide porque no están efectivamente vinculados al sector formal Se entiende es una realidad tal vez que han querido modificar muchos gobiernos pero que no han sabido no han podido no han querido cuando ayer la expresidenta y vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en Quilmes dijo que no hay que focalizarse en críticas sobre las personas me pregunto si primero es fácil en Argentina esto y habla de proyecto o modelo y que las críticas se deben hacer sobre esto y no sobre las personas ¿cómo se hace para no terminar asociando una y otra cosa atento a como es digamos la cultura política del pueblo argentino? No, no, no escuché ni vi lo que dijo Cristina pero en todo caso recuerdo que esa idea que vos me transmitís es la que siempre enalvoló Raúl Alfonsín un gran abanderado del debate político y siempre un hombre preocupado por centrar o focalizar el debate en las ideas en las propuestas en las políticas y no en las personas así que creo que es un buen principio que debe ser adaptado a los tiempos actuales pero que sigue permanente en el que Alfonsín lo planteó Y la última Alejandro a ver le está costando a la oposición esta oposición que es mayoritaria por caso digo el justicialismo articularse y no solo eso sino que además empezar a debatir no solo partidariamente sino que propuesta puede llevar adelante estoy pensando en una instancia del año que viene Ahora ¿qué es lo que determinaría la posibilidad de que haya una respuesta que no digo que sea por reacción sino consensuada y sentida dentro del marco de un movimiento tan amplio y tan grande como lo es el peronismo con todos sus matices ¿no? El justicialismo como partido no tiene brújula pero lo más grave que no tiene ninguna intención de encontrarla cuando el partido justicialista a nivel nacional convoca a un congreso entre sus principales resultado está armar una comisión parece un chiste de mal gusto a la memoria de Juan Domingo Perón pero si había algo que se podía inventar más ridículo que una comisión es lo que hizo el PJ que fue una comisión sin nombres con cinco miembros cuyos nombres todavía hoy no fueron revelados por lo tanto está claro que el partido justicialista como partido no tiene brújula ni tiene intención de buscar ahora yo soy respetuoso porque siendo peronista y afiliado al partido justicialista hace mucho tiempo que no creo en el justicialismo tengo la impresión de que no son tiempos de esfuerzos partidarios y electorales sino que son tiempos de esfuerzos institucionales y desde ese punto de vista me parece que toda la oposición en el congreso está haciendo una tarea muy importante lo primero que hay que destacar es que cuando mi ley se quiso llevar el congreso por delante la cámara de diputados no le aprobó la ley base en segundo lugar hay que destacar que el senado ya le rechazó el decreto de necesidad de urgencia con participación de distintas fuerzas políticas no solo de un sector de la oposición y en tercer lugar hay que estar atento a lo que pueda pasar en estos días porque no le va a resultar fácil al presidente mi ley que le aprueben todo lo que el presidente quiere sin debatir profundamente y está claro que el congreso le bajó a mi ley sus ínfulas de reconstrucción de la argentina ya mi ley no cree más que poder reconstruir la argentina con dos o tres leyes y eso es positivo ¡Gracias!